Bueno amigos, llegó la Navidad en tiempos de coronavirus. Espero que este nuevo año 2021 sea de gran provecho para todos los venezolanos y todas las personas del mundo. Que Dios te bendiga y que sigamos adelante. Feliz año 2021. Te desea la familia de Producciones Valencia LV. Feliz año 2021. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021.